Señoras y señores periodistas, que tengamos este tipo de funcionarios como son las dos basuras que tenemos en la región, como lo que es el gobernador encargado de la región, con su séquito, el gerente regional. Como ustedes bien saben, poco o nada le interesa a la ciudad de Guaraz, pese que es capital de la región. Pero vamos a ver, a Chimbote, todo es para Chimbote. Ojo, no tengo nada para Chimbote, pero en este caso debería ser para todo lo que es Ancash. Como bien claro le dije, tenemos 166 distritos y 20 provincias, lamentablemente más tira para Chimbote de sinvergüenza incapaz que tenemos como presidenta regional. Ese quete sinvergüenza, incapaz, no sabe el cargo que tengo para que de esa manera me corte. Es lamentablemente que no le gusta que le digan en su cara pelada las cosas que le dije. Le increpé, pero lamentablemente, no sé si es su modulador, que es otro ayayero o su moduladora, no me acuerdo el nombre de esta ingeniera, inmediatamente me cortó y dio paso a otro funcionario que también es este parte del corredor. Efectivamente, otro, discúlpeme, otro imbécil, incapaz que tenemos como gobierno local, acá en la provincia de Guaraz, que poco o nada está haciendo por Guaraz. Y otro, lo peor que no le interesa a su personal. Usted sabe muy bien, hace poco ha fallecido una policía municipal. Y ante eso, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? Nada, no se ha pronunciado. Es lamentablemente, ¿no? Y lo otro, este señor, como ustedes saben muy bien, está suspendido, o bueno, ha presentado una suspensión hace tres meses, pero hasta ahorita se presenta, o perdón, este se pronuncia el jurado nacional de elecciones, o es que hay un arreglo bajo la mesa. Lo otro, ustedes, ustedes que son periodistas, de repente, alguien se ha pronunciado, ha dicho algo al respecto, yo me refiero a los 11 regidores que tiene Guaraz. En este caso, muy especial, voy a referirme al regidor Walter Maguiña, que muy pomposamente hizo los trámites para la suspensión con el ciudadano Walter Maldonado. Pero ahora, un mutis total de los 11, y a la vez también del regidor que acabo de mencionar. Pero desde allá, pues no, nos quieren agarrar de tontos, o qué, estas autoridades que tenemos. No sé, parece que queramos, este, no sé qué pecado hemos cometido, los de Ancash, y a la vez también los de Guaraz, para tener este tipo de autoridades que poco o nada les interesa, tanto la región como la ciudad de Guaraz. Un animal tan inocente que es el burro, al menos es, este, él, digamos, para las horas cuando uno dice, pero a estos imbarruenzas, por más que uno les diga algo, poco o nada les interesa. Y como tú, y es lamentable también que estos imbarruenzas están cuestionados. Es por eso que yo, gracias a Dios, no estoy cuestionado, porque de un lado no tengo ropa de paja como estos imbarruenzas lo tienen. Y por eso me doy el lujo de criticarlos y decirles lo que son estos imbarruenzas.